En Graja Dinesta hay dos cooperativas, la de San Jorge y Altamán. Esta es la cooperativa Altamán, la otra del pueblo, que es el nuevo. En Graja Dinesta, donde estudiamos y nos ha pasado muy bien con los maestros. Somos unos 40 alumnos aproximadamente. En el Camino Real de Levante de Graja Dinesta, es el que nos enseñamos. Este es el despacho, la cervecera. La clase de infantil. Y la clase de 156. Esta es la sala de profesores. La clase del cuarto. 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 Y este es el patio. Este es el edificio jurisdiccional de RGN, donde celebramos el primer curso y los bailes para la fiesta de San Antonio G. Entra, que nos vamos a enseñar. Este es el escenario, la barra de las presas y los aseos. Este es el frontón de Raja de Iniesta, donde venimos a jugar al frontón, al fútbol a veces y hacemos educación física. Este es el ayuntamiento de Raja de Iniesta, que se construyó el año pasado. Este es el centro social de Raja de Iniesta, en el cual están la biblioteca y la biblioteca arriba. Aquí en la primera planta está el bar y en la planta baja está el gimnasio y la sala de posibilidades. Este es el bar y en la planta baja está el bar y en la planta baja está el bar y en la planta baja está el bar. Ven y que os vamos a enseñar la biblioteca. Ven y que os vamos a enseñar la biblioteca. Esta es la biblioteca donde los niños pasan aquí la tarde con nuestro tutorial. Este es el bar y en la planta baja está el bar y en la planta baja está el bar y en la planta baja está el bar. Pues ahora no hay ninguna posición, pero hace poco en San Jorge hubo una de los trajes de camiones. Y aquí también venimos a aprender a tocar guitarra. Este es el bar y en la planta baja está el bar. ¡Gracias! ¡Gracias!